Hola, espero que estés muy bien. En este video quiero explicarte cómo instalar aplicaciones en televisores Samsung del 2024 y que también servirá para modelos de años pasados. Pero primero debes entender que el sistema operativo de los televisores Samsung no es Android y aunque suene muy obvio, muchas personas no lo saben. De hecho, muchos suscriptores me preguntan, por ejemplo, que si la aplicación Magis TV se puede instalar en televisores Samsung. Y la respuesta es no. Actualmente, o por lo menos hasta la fecha, es aplicación Magis TV. Entre otras, solamente están disponibles para televisores que tengan Android TV como sistema operativo. La extensión de los archivos para Android TV es APK, mientras que para los televisores Samsung es TPK. El sistema operativo es Tizen. Y aunque Android y Tizen estén basados en Linux, los lenguajes de programación son diferentes. Las aplicaciones en cuanto a extensión, como ya mencioné, son diferentes. Entonces recuerda, Magis TV, entre otras aplicaciones que no estén disponibles directamente para los televisores Samsung, no se pueden instalar, por lo menos no hasta la fecha. No obstante, en la descripción dejo el link a un video donde explico cómo instalar archivos externos con formato, por supuesto, TPK para televisores Samsung, utilizando como ejemplo la aplicación Crunchyroll, la cual en ese tiempo aún no estaba disponible de forma nativa. Y lo digo porque ya lo está. Ya está disponible de forma nativa. Pero ese video sirve como ejemplo en caso de que encuentres alguna aplicación que algún desarrollador independiente haya fabricado o desarrollado, valga la redundancia, para televisores Samsung. Hasta ahora, por lo menos, Magis TV, no existen desarrolladores independientes que estén trabajando en esa aplicación. No sé si más adelante vaya a estar disponible de forma oficial en televisores Samsung. Probablemente sí, pero probablemente tarde mucho tiempo como tardó Crunchyroll. También debes entender que las aplicaciones en los televisores Samsung varían de acuerdo a cada país. Por ejemplo, las aplicaciones que componen la función Gaming Hub solamente están disponibles de forma nativa en pocos países. Por ejemplo, aquí en Colombia esa función Gaming Hub no está disponible. Sin embargo, en la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo cambiar el país de tu televisor Samsung. Pero debes entender que por alguna razón con alguna actualización de software en algunos televisores no está permitida esa opción. No sé por qué. No sé si más adelante la vuelvan a activar. Pero por lo menos en televisores Samsung 2024 he probado esa función y si se ha podido cambiar el país de los televisores Samsung cambiar el país de los televisores Samsung para poder acceder a más aplicaciones, aunque algunas de ellas solamente funcionarán conectándose a una VPN de dicho país. Y muchas de ellas solamente funcionarán en el idioma de dicho país. Por ejemplo, Samsung TV Plus, si cambian el país a Estados Unidos van a ver canales con el audio en inglés sin la posibilidad de agregar subtítulos. Explicado todo lo anterior, vamos ahora sí a explicarte cómo descargar e instalar aplicaciones en los televisores Samsung que aunque parezca obvio, muchas personas no lo saben. Especialmente porque la tienda de aplicaciones cambió de ubicación. Antes se encontraba en un ícono en esta parte de esta página inicial. Ahora simplemente cambió acá. No obstante, a veces cuando le das aquí a clic en apps no te aparecen ejemplos. Por alguna razón eso pasa. Entonces simplemente te vas acá a la lupa y vas a buscar la aplicación que quieras. Como ejemplo, mejor dicho, como recomendación te voy a decir que en la mayoría de ocasiones debes escribir el nombre completo o casi completo de la aplicación que quieres instalar. Por ejemplo, a veces en televisores más antiguos cuando querías descargar e instalar la aplicación de Movistar, si escribías M o MO o MOV no te aparecía, sino que tenías que escribir Movistar completo para que te apareciera aquí esta opción. Pero en este caso, como ves, simplemente con escribir MOV o simplemente MO, te aparece aquí la opción de poder descargar esta aplicación de Movistar TV. Entonces lo que haces es seleccionarla. Le vas a dar clic aquí donde dice instalar. Esperas a que esta ruedita llegue al 100%, lo cual indicaría que la aplicación se ha descargado e instalado de forma óptima. Aquí puedes abrirla directamente o lo que yo te recomendaría es agregarla al inicio para que quede en este menú principal. Y también la puedes cambiar de ubicación dejando oprimido la tecla central del One Remote por algunos segundos hasta que puedas moverla de ubicación en caso de que así lo requieras para que quede de un más fácil acceso. Ahora simplemente basta con iniciar la aplicación y por supuesto iniciar sesión con tus datos, usuario y contraseña. O muchas veces las aplicaciones dan la opción de poder iniciar sesión por medio de código QR. Entonces agarras tu smartphone y escaneas el código QR. En este caso sí o sí hay que introducir de forma manual, usuario y contraseña. Pero en otras aplicaciones como Crunchyroll, Max, Disney Plus, entre otras, da la opción de poder iniciar sesión por medio del escaneo de código QR para que todo sea mucho más fácil. Ahora bien, lo que debes hacer en caso de que alguna aplicación no te permita ser descargada o instalada o en caso de que ya la hayas descargado e instalado y no te permita iniciar esa aplicación el paso más común que suele servir para solucionar ese aspecto es reiniciar el sistema operativo de tu televisor Samsung. Para eso lo más simple es dejar oprimido el botón de encendido de tu One Remote por algunos segundos, no lo sueltes hasta que el sistema operativo como vas a ver se reinicie. Todo esto solucionaría todo ese tipo de problemas de que no permite descargar aplicaciones o de que no permite iniciar aplicaciones. Normalmente este es el paso más sencillo. Hay más pasos en donde pues en caso de que este no funcione podrías aplicar. En la descripción te dejo un link a otro video donde explico más pasos en caso de que las aplicaciones en tu televisor Samsung no descarguen, no instalen o simplemente no arranquen. Además ese reinicio del sistema operativo permite ya que aquí aparezcan aplicaciones como ejemplo. Ya sabes entonces que si no encuentras la aplicación aquí puedes optar por buscarla con esta lupa pero en caso de que no te aparezca hay dos opciones. Muy probablemente esa aplicación no exista como tal de forma nativa para televisores Samsung en ningún país o muy probablemente esa aplicación solamente está disponible en algunos países. Ya sabes que en la descripción te dejo el link a un video donde explico cómo cambiar el país de tu televisor Samsung o en las reviews que he hecho de televisores Samsung 2024 en el apartado Smart explico también cómo cambiar el país de tu televisor Samsung aplicando los comandos MUTE, volumen arriba, canal arriba y de nuevo el botón de MUTE o silencio. En el apartado de términos y condiciones para poder escoger el país que tú quieras para tu Smart TV de la marca Samsung. Supongamos que el hecho de haber reiniciado el sistema operativo no solucionó el aspecto de que no te permite iniciar sesión en alguna aplicación o de que simplemente esa aplicación no arranca. Entonces lo que puedes hacer es irte acá al botón de Apps, ir hasta la parte de abajo, hasta este icono que dice ajustes de la aplicación. Haces clic en él, te van a aparecer todas las aplicaciones que tienes actualmente instaladas en tu televisor Samsung. Entonces lo que puedes hacer es reinstalar la aplicación que te esté mostrando problemas. Aquí donde dice reinstalar con ese aspecto también se pueden solucionar el hecho de que no puedas iniciar sesión o de que la aplicación definitivamente no arranque. Aunque usualmente lo más certero es reiniciar el sistema operativo como ya te he mostrado. Pero en caso de que no funcione, ya sabes, pueden reinstalar la aplicación que necesites que funcione. Y aquí también puedes optar por borrar las aplicaciones que necesites o desinstalarlas. Mejor dicho, en caso de que quieras liberar espacio para instalar otras aplicaciones. No siendo más, espero que este video te haya servido de algo. Y si te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.